¡Hola! ¿Qué tal? Genios, genias, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tarot Interactivo, gratis, Tarot con el horóscopo. En el día de hoy vamos a tratar Sagitario. Sagitario de hoy, el horóscopo de hoy es Sagitario, ¿vale? Bien, vamos a hacer una sección diferente, me gusta innovar, ya lo sabes, si no lo sabes te lo digo yo, bienvenido si eres nuevo, gracias por estar aquí, gracias a los nuevos suscriptores, gracias por compartir los vídeos y por compartir mi contenido, estoy muy contenta, estoy encantada y quiero darte las gracias de todo corazón lo primero antes de empezar el vídeo del horóscopo de hoy, ¿vale? Bien, te cuento, vamos a hacer una tirada de cada día, ¿vale? Vamos a sacar una de estas cartas que tienen unos mensajes fabulosos, llenos de espiritualidad, de positivismo, de amor, son mensajes increíbles que a veces no nos acordamos, es como si fuera tu voz interior, tu voz, esa conciencia que todos tenemos y que de alguna manera no siempre le hacemos caso, no siempre estamos preparados para escucharla, pues bien, estas cartas te van a dar esos mensajes que necesitas en esta semana, porque el horóscopo de hoy se trata de hacer un horóscopo para cada día, por supuesto, pero el horóscopo será semanal, ¿vale? Esto quiere decir que el horóscopo que estás viendo en este momento, Sagitario, es desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo, ¿vale? Te voy a sacar una carta por cada uno de los días para que tengas en cuenta esos mensajes que necesitas tener, que necesitas escuchar y que necesitas saber. Vamos a ver qué mensajes tienen que darte estas cartas y después vamos a hacer la tirada general, la tirada del horóscopo del amor para Sagitario, ¿vale? A ver cómo le irá en el amor a Sagitario, pero vamos a ver primero estos mensajes, esta guía importantísima para los días de esta semana. Vamos a ver, Sagitario, venga, vamos a ver qué mensajes tienen que darte, cada una puede ser perfectamente uno de los días de la semana, ¿vale? En este caso sería jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, ¿vale, Sagitario? Esto quiere decir, mira, yo te lo leo a nivel general, pero lo ideal sería que te hicieras una captura de pantalla, que te guardaras estos mensajes y los leyeras a diario, Sagitario, ¿vale? En este caso te están diciendo que tienes que conectar con tu yo interior, tienes que hacer algún tipo de sanación interna, de sanación, te iría muy bien, por ejemplo, el tema del Reiki, algo de yoga, necesitas respirar, necesitas relax, fíjate que empieza con el mindfulness y acaba con el relax. Es muy interesante cómo comienza tu semana y cómo termina, ¿vale? Porque realmente están muy conectadas entre sí, son dos cartas muy conectadas y lo que te están diciendo es que te tomes tu tiempo. ¡Ojo! Ojo, Sagitario, necesitas tomarte tiempo para respirar, para relajarte, para ti, quizás estás dando demasiado a personas que lo merezcan o no, no importa, quizás estás dando demasiado y te estás centrando en los demás excesivamente y no en ti. Así que te están diciendo que te tomes tu tiempo. Por supuesto, aquí tienes a lo largo de la semana personas que de alguna manera con las que puedes tener algún encontronazo, alguna discusión, alguna pelea, alguna resistencia, ¿vale? Alguien que va en contra de tus principios, de lo que quieres hacer, de cómo eres y de cómo actúas. Esto puede ser a nivel laboral o a nivel sentimental, no importa, pero vas a encontrar resistencias durante esta semana. Para llegar a un buen estado, a un estado de gratitud, piensa que hay que ser grato, es de bien nacido ser agradecido, como dicen. Para poder llegar a este estado de gratitud y ser consciente y poder dar las gracias de lo que tienes cada día, tienes que evitar esas resistencias, no importa, siempre va a haber gente que piense diferente que tú, Sagitario, no pasa nada. Tienes que ser grato con lo que tienes, con cómo eres y para ello necesitas haberte tomado tu tiempo, haber cogido aire y ser íntegro, honesto y feliz, ¿vale? Para conseguir esa felicidad necesitas estas dos de aquí, ¿de acuerdo? Después tienes una persona de confianza que te puede echar un cable durante esta semana en algún problema que puedas tener o en alguna disputa o algo que de alguna manera te está molestando. Te hablan de un viaje, es un buen momento para iniciar un viaje, pero esto no es un viaje, yo que sé, de Italia a Francia, no. Te hablan de un viaje espiritual, un viaje interior. Conecta con ti mismo, conecta con tu tiempo, con tu relax para poder tener una buena semana y poder tener un inicio de la semana siguiente muy óptimo, ¿vale? Te hablan sobre todo de un trabajo interno que tienes que hacer de amor propio, de conectar con tu yo interior, es como si estuvieras un poco desconectado con tu yo interior. Relájate, toma tu tiempo, mírate esa serie de televisión que te gusta. Relájate, respira, escápate a la montaña. Te están diciendo que necesitas conectar con la naturaleza, no solamente con tu yo interior, sino con la naturaleza. Vete a la montaña, vete a la playa y escucha el silencio. A veces es importante escuchar el silencio sagitario, lo necesitas profundamente, ¿vale? Bien, vamos a ver qué tienen que decirte las cartas estas de aquí, las golden. Te las presento, son unas cartas doradas, muy bonitas, fíjate el brillo que tienen, son una pasada, ¿vale? Y vamos a ver a nivel sentimental, en el amor, qué se le viene a sagitario en esta semana. Solteros, casados, separados, no sé, no importa. Vamos a ver a nivel general qué tienen que decirte estas cartas a ti, sagitario, en esta semana del 27 de febrero al 4 de marzo, ¿vale? A nivel amoroso, a nivel sentimental, si vas a encontrar una pareja, si vas a continuar con la que tienes. Vamos a ver a todos los sagitarios a nivel general qué se les viene en el amor. Yo las voy a colocar encima de las cartas que hemos puesto aquí, porque se conectan muy bien y me gusta mucho el mensaje que acaban, que acaban conectando ellas solas, ¿vale? Vamos a ver, sagitario, a ver, sagitario, qué tienen que decirte estas cartas del tarot golden en el amor, en esta semana de final de febrero, principios de marzo, sagitario, en el amor. Vamos a ver. Bien, vamos a conectarlas entre sí para ver el resultado que nos ofrecen estas dos barajas con estos mensajes. Aquí te dicen que puedes tener algún pequeño disgusto, alguna pequeña disputa y esto está relacionado con esta resistencia que hemos encontrado en las cartas anteriores, ¿vale? Puede que te sientas a la búsqueda de un amor, de un amor, es como si no encontrara realmente esa persona que necesitas. Hazte un ritualito de amor si es lo que estás necesitando en este momento, porque parece que la conexión que tienes con tus guías, tus maestros, en esta temporada está muy elevado. Tienes mucha elevación si consigues meditar, si consigues tomar ese aire y ese relax que te hemos pedido antes, ¿vale? Si consigues eso, vas a conseguir una conexión fabulosa con tus guías y tus seres espirituales. Y esto te va a ayudar, sinceramente, te va a ayudar mucho a conseguir eso que estás buscando en el amor. Parece que vienes de un pasado tortuoso, los que venís de este pasado tortuoso, tranquilos, aquí llega una esperanza nueva, te va a llegar una esperanza nueva, una persona nueva va a entrar en tu vida. Te aparecen personas nuevas, romances nuevos y historias nuevas de amor, ¿vale? No quiere decir que sean definitivas, no quiere decir que sea una pareja súper estable con la que vayas a establecer un matrimonio, ni mucho menos, pero sí que es verdad que te van a ayudar a pasar este trance por el que estás pasando, ¿vale? Sagitario, no te preocupes, aquí también te están diciendo, ten en cuenta que te están diciendo que ya se va a acabar esta temporada, se va a acabar ese sufrimiento que tenías por esa persona del pasado. Es como si fueras capaz de cerrar por fin ese ciclo que no sabías cómo cerrarlo, que te hace sentir mal. Vas a cerrar ese ciclo definitivamente y vas a conseguir sentirte mejor. Es una semana fabulosa para arrancar de raíz todo eso que te está molestando a nivel sentimental. Arráncalo de raíz para poder recoger algo nuevo, energía completamente renovada en el amor, ¿vale? Sagitario, porque vas a conseguir que esa persona que estás buscando, que no encuentras, se acerque a ti. Necesitas renovarte esa energía, necesitas renovarte a ti mismo. Esa persona está en camino, pero todavía está como parada, está como bloqueada, está colgada, está pendiente. ¿Y por qué está pendiente? Porque de alguna manera, Sagitario, no has dejado de sufrir todavía por las personas de tu pasado. Ten en cuenta que esta semana, Sagitario, es clave para dejar atrás esas relaciones pasadas, dejar de pensar en ellas, porque no te llevan a ninguna parte. Y aquí te viene la templanza, la paz, la calma, la calma a nivel amoroso. Ojo, Sagitario, porque aquí te llega esa calma que estás necesitando, esa calma. Te llega sin esperarlo, por sorpresa. Te llega una persona nueva. Te voy a subir esto para que lo veas. Mira, lo vamos a hacer así. Te llega una persona nueva, por sorpresa, alguien que no te esperabas. Fíjate, los que hayáis perdido la esperanza de encontrar esa persona, de encontrar el amor, aquí te están diciendo que te va a llegar por sorpresa y va a ser algo increíble para ti, con muchas ilusiones y te va a aportar esa estabilidad emocional que estás necesitando, Sagitario. Con lo feliz que tú eres y lo alegre que tú puedes llegar a ser, parece que has perdido esa alegría, al menos temporalmente. Los que estéis en esa situación, no te preocupes, Sagitario, porque vas a conseguir eso que tanto estás esperando. El tema es que lo vas a conseguir por sorpresa. Donde menos te lo esperas, cuando menos te lo esperes, por sorpresa te llega la persona ideal para ti, al menos durante este tiempo, ¿vale? Durante un tiempo estable, ¿vale? Bien, después te están diciendo que si tienes temas pendientes, por ejemplo, de papeles, cosas que tengas que arreglar a nivel papeleo, es el momento de solucionarlo, ¿vale? Si no, se te va a retrasar y te va a producir pérdidas económicas y problemas de cara a un futuro, ¿vale? Sagitario, arregla todo lo que tengas pendiente de papeles, en el banco, en el ayuntamiento, en el gobierno, lo que sea. Todo lo que tenga que ver con sistemas gubernamentales en papeles es el momento de solventarlo, de ponerlo en marcha y de terminarlo ya, porque si no, te va a llevar a un problema. Es posible que te inviten a una boda, Sagitario, te sale una boda, te sale una celebración, una comunión, un bautizo, algo importante, alguna noticia de alguien que es una celebración durante esta semana, ¿vale? Atento, espero que te haya gustado el vídeo y si quieres consultas de Tarot completamente gratis, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale a la campanita porque hago Tarot en vivo y en directo y allí puedes consultarme lo que quieras de forma completamente gratis. Un saludo, Sagitario, te veo la próxima semana en este horóscopo, semanal horóscopo de hoy. Gracias, no olvides dejar tu like. ¡Chao!